Sonsonate quiere prolongar su buena racha en el estadio Ana Mercedes Campos, donde cuenta por victoria sus últimas cinco presentaciones en casa. Para ello tendrá que derrotar a un once deportivo que vive su mejor momento en el torneo, luego de encadenar tres partidos sin conocer la derrota. Obviamente creo que va a ser un partido igual o hasta más complicado porque ya estamos con ritmo todos los dos equipos. Como te decía, ellos vienen mejorando, entonces creo que va a ser un nivel bastante parejo y nada, esperemos que se manejamos con el pie derecho y podamos hacer lo que nos toca hacer. El uruguayo Jonathan Ramírez incorporó esta semana la dinámica del grupo luego de superar la rotura en la pierna derecha. Sin embargo, todavía no será elegible para un cuerpo técnico que seguirá sin poder contar con el nacional Aldair Rivera. El profesor nos exige cada entreno y eso a la hora de jugarse se refleja la unión que hay en los compañeros, la lucha que se hace en cada pelota y gracias a Dios eso nos ha llevado hasta donde estamos y esperamos seguir mejorando y llegar a la instancia mayor que nosotros queremos que es llegar a la final. Aunque sus perseguidores más cercanos no aprovecharon su último tropiezo ante los salvos de la alianza, el equipo dirigido por Rubén Da Silva necesita sumar este domingo para seguir aferrado a un segundo lugar que otorga boleto directo a las semifinales. Sí, eso creo que ha sido importante, nos hemos hecho fuertes de local, conscientes de que todos los partidos son diferentes, pero que acá hemos tenido la oportunidad de privilegio de que la gente siempre se vaya satisfecha por el esfuerzo que se da. Pero para eso hay que seguir así porque de nada sirve estar haciendo un buen torneo hasta estas alturas y pues en las fechas que faltan no damos la cara, así que estamos tratando de que las cosas continúen de esta forma. Para eso creo que tenemos que demostrar el día domingo que pues enfrente tenemos un rival que ha mejorado en las últimas fechas, pero que nosotros tenemos que seguir por la senda de la victoria para tratar de pues que haya otra fecha en la cual nos mantengamos en ese lugar. No se reportan jugadores sancionados para esta jornada en el plantel de Sonsonate, sin embargo la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó la sanción para las próximas dos jornadas del asistente Óscar Martínez y el preparador de porteros Will Cardona luego de su expulsión en la última jornada ante los salvos de la alianza. Con imágenes de David Zelada y formado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.